Se me ha ido la olla y tengo paranoias Mi mente no es clara Se me dio en la memoria Tu conducta está enterada, me lo han dicho esta mañana Tu conducta es extraña, me lo ha dicho tu mirada Me lo ha dicho tu mirada Algunas obsesiones forman mis paranoias Rebotan por mi loco Me estoy volviendo loco Tu conducta está enterada, me lo han dicho esta mañana Con estas pocas palabras se definen mi pedrada En el dúo de las sombras Se refluzan las neuronas En el dúo de las sombras Se producen paranoias Van, vienen y van Pronto volverán Una y otra vez Me perseguirán Impulsos violentos Alte de la tu mirada No existe el silencio Soy mente perturbada Surgida en cualquier momento A veces sigue un pensamiento En el mundo de las sombras se fabrican paranoias Son conductas enteradas Paranoias, paranoias Son conductas enteradas Paranoias Van, vienen y van Pronto volverán Una y otra vez Me perseguirán No existe el silencio